Ahora sí está con nosotras Samuel Martínez, que él es periodista parlamentario en público. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, muy bien. Un poco cansado de la semana, pero la verdad es que también ha sido histórica, como todas las semanas. Ya me imagino, me imagino que estarás echando unas cuantas horas extra, ¿no? Todos los periodistas. Sí, 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 efectivamente. Pues te voy a preguntar, aunque me imagino la respuesta de que estás tú hasta el coño, Samuel. Pues mira, yo esta semana estoy hasta el coño un poco de esta idea que está siendo bastante transversal, yo creo, en todo el, o en gran parte del arco parlamentario, o político en general, de que hay que venir llorado de casa. O sea, se lo están diciendo a Sánchez mucho. Escuché ayer, por ejemplo, lo que decía Carles Puigdemont. Creo que también es un mensaje que está corriendo mucho, evidentemente, en la derecha. Y en general, bueno, pues o sea, que tú te puedes creer a Sánchez o no, ¿no? Ahora hablaremos de la carta y todo esto, pero creo que eso, o sea, que te creas a Sánchez que sea una estrategia, que no lo sea, que vaya a dimitir, que no, no quiere decir en cualquier caso que haya que venir llorado de casa. En ningún ámbito de la vida y tampoco en la Moncloa. Total, me parece un mensaje que en 2024 darlo es terrorífico. Me parece un poco equiparable a cuando le gritaron a Errejón esto de vete al médico, ¿no? Es como... Efectivamente, es exactamente lo mismo. Sí, sí, además, esta semana, justo ahora lo veía en Twitter, que ha pasado esto de Masterchef, ¿no? Que a una de las concursantes que ha dicho, oye, yo estoy mal, levanto la mano, me quiero ir, pues la tratan de una manera que, en fin, se define por sí sola. Pues bueno, esto, evidentemente, salvando las distancias, obviamente el presidente del gobierno tiene que tener capacidad de resistencia, pero tampoco creo que a Pedro Sánchez sea un político que se le pueda achacar que adolezca de esa capacidad de resistencia. En fin, pero si alguien levanta la mano y dice, oye, mira, he colapsado, hasta aquí hemos llegado porque esto me ha afectado más de lo que pensaba, al menos, pues hasta que se demuestre que, si es que es una estrategia, hasta que se demuestre que lo es, yo creo que no puedes colar estos mensajes de que venís llorando de casa. ¿En qué punto estamos ahora con lo de Pedro Sánchez? Porque comentábamos al principio que cuando todo esto estalló, parecía imposible la opción de que se fuera, pero hoy la primera opción, o por lo menos la opción de la que más se está hablando, es que dimita el lunes. Sí, mira, yo aquí creo que, por lo que he podido hablar con diputados de algunas formaciones y, a ver, yo es que no cubro Partido Socialista, yo cubro Congreso, entonces me estoy dedicando un poco más a hablar con todas las formaciones, pero por lo que leo a compañeros que tienen muchas fuentes en el PSOE, pues en el público tenemos a Miguel Muñoz, por ejemplo, y a otros compañeros de otros medios, parece que efectivamente dentro del seno del PSOE crece y gana peso la idea de que Pedro Sánchez pueda llegar a dimitir y también en los socios parlamentarios cada vez es una idea que gana más peso. Yo cuando empecé a llamar, cuando ocurrió todo esto el miércoles, saltó la noticia, Sánchez publicó la carta y, claro, me puso a llamar a intentar contactar con todas las fuentes de los grupos parlamentarios y la primera reacción fue sorpresa, shock, no sabemos qué está pasando, pero las del día siguiente ya eran, ojo, ojo que podemos estar delante de una dimisión real y parecía imposible, claro, esto nos lo preguntan hace un mes y no nos lo creemos. Claro, te iba a decir tú que viviste ese momento y que hablaste también seguro con diputados del Partido Socialista, ¿era real esa sorpresa? ¿Es verdad que no se lo esperaban? Como contó María Jesús Montero en la primera entrevista que dio, por ejemplo. Mira, yo creo que no se lo esperaban, te cuento una anécdota así un poco interna de periodistas, en el momento en el que salta la carta estábamos muchos periodistas que cubrimos parlamento, digamos, en el Senado, porque intervenía Salvador Illa en la comisión del caso Código. No sé si alguien se acuerda. Sí, sí, ha pasado súper desapercibido, claro, claro. Exacto. Y ahí hubo dos reacciones por parte de los periodistas, una fue sorpresa, evidentemente, qué está pasando, qué es esto de la carta de Pedro Sánchez, y otra fue lo que estamos escribiendo ahora mismo de Salvador Illa, no lo va a leer, pero nadie, o sea, porque ahora ya ha pasado, efectivamente. Entonces, en ese momento, todos tuvimos la sensación de que la publicación de la carta sí que se había de alguna manera, no sabemos por parte de quién, pero coreografiado para que justo cayera la bomba cuando Salvador Illa ya no estaba en el Senado. Quiero decir, justo cuando Salvador Illa terminó la comparecencia, se publicó la carta. Yo creo, por lo que pudimos preguntar, además, algún senador socialista que aparecía por el pasillo en esos momentos, lo que nos dijeron es que no tenían ni idea, que les pilló por sorpresa. O sea, no sé si a altas instancias del partido probablemente tendrían algún conocimiento, pero, desde luego, senadores y diputados más o menos rasos no lo sabían, eso seguro. Sí, sí. A altas instancias no me atrevo a decir. Y, de hecho, da la sensación, y lo comentábamos también al principio, de que todas las entrevistas, porque es verdad que, frente al silencio que podías decir, pues igual nadie dice nada, no, no, han salido Zapatero, María Jesús Montero, prácticamente todos los ministros y ministras han salido a hablar del tema en medios, da la sensación de que salen para que les escuche Pedro Sánchez. Sí, sí. A mí también me la da esa sensación. O sea, y si nos fiamos, que yo me fío plenamente de las informaciones que están publicando los compañeros que cubren PSOE, creo que existe un miedo real de que dimita. Y creo que sería un palo, evidentemente, para todo el gobierno de coalición. También se explica, o sea, quiero decir, el hecho de que Sumar es que Republicana, Bildu, Podemos salieran también al día siguiente en tromba a decir, oye, calma, y a intentar pedir a elevar esa presión para que Sánchez no dimita, responde a que, evidentemente, pues bueno, pondría en riesgo el gobierno de coalición, un gobierno de coalición de izquierdas, que no es tan fácil hacerlos, y con ello todos los acuerdos de investidura, evidentemente también, ¿no? Entonces, sí, sí. Oye, te preguntan por aquí por el chat, porque claro, uy, se te ha caído el... Te preguntan por el chat, porque claro, Pedro Sánchez habla de la desinformación, de la máquina del fango, etcétera, y te están preguntando cómo es coexistir con Albise o con Vito Quiles dentro del Congreso. A ver, para... la verdad es que no se relacionan con el resto de... con la mayoría de periodistas, por no decir el 99% de periodistas de parlamentarios. Yo nunca he hablado con ellos. Es verdad que, bueno, pues es una situación compleja a veces, porque sí que percibimos como cuando hay algún político que está hablando con algún grupo de periodistas, pues si en algún momento aparecen, pues a lo mejor es más difícil obtener información, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la relación con ellos es totalmente inexistente, al menos para mí y para la mayoría de compañeros. Y como periodista, ¿alguna vez has pensado, madre mía, por qué han dejado de entrar a esta gente? Sí, claro, o sea, quiero decir, esto es un debate complejo, ¿no? Sí, muy complejo. Quiero decir, es muy complejo porque al final habría que establecer un límite, pues entre lo que es un medio de comunicación y lo que no es un medio de comunicación y eso es difícil, ¿no? O sea, quiero decir, además también luego podríamos hablar ya de si las prácticas que hacen dentro de la cámara se corresponden con lo que debería ser o con lo que no. Para mí, en un porcentaje alto de las ocasiones, no. Quiero decir, creo que no respetan a otros compañeros en algunas ocasiones y eso debería ser de alguna manera vigilado y probablemente amonestado. Pero bueno, sí que es verdad que es una situación bastante excepcional dentro de la... ¿Tú crees que si se queda Pedro Sánchez el lunes al final le perjudicaría o saldría reforzado? A ver, yo creo que ahora mismo algo tiene que hacer. O sea, quiero decir, tú no mandas una carta diciendo que tienes que reflexionar cinco días. Si no tienes pensado en dar un golpe de timón el lunes, quiero decir, una de las opciones que hay, ¿no? O sea, que puede ocurrir el lunes es que diga, me quedo, ya está, no ha pasado nada, me lo he pensado, estoy mejor y me quedo. Bueno, esto sería un poco difícil de justificar bajo mi punto de vista. O sea, creo que otras opciones tienen más peso. Yo creo que si el lunes llega y dice que se queda, a mí no me da la sensación de que vaya a salir reforzado. Aunque es verdad que algunas fuentes de, por ejemplo, Sumar, sí que dicen que después de todo este lance, pues por ejemplo, su espacio político también se está viendo más cohesionado, ¿no? Para intentar impulsar la figura del presidente. No hay más que ver cómo el socialismo está empujando también en masa a Pedro Sánchez. O sea, y a lo mejor dentro de su espacio podría salir reforzado. Puede ser. En términos generales me cuesta más bien. Que por cierto, el lunes todavía no sabemos, ¿no? A qué hora va a comparecer, ni en qué forma, ni nada. No, justo ahora acaba de comparecer Pachi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, y ha dicho que él no lo sabe. O sea, no sé ya si no se sabrá en general dentro del partido o si él concretamente no lo sabe. Pero no, no. Por el momento no tenemos ni idea. ¿Y quién es la persona más cercana a Pedro Sánchez? ¿Es María Jesús Montero? ¿Es Pachilov? ¿Quién podría tener contacto ahora mismo con él, por ejemplo? A ver, se ha especulado mucho con eso, ¿no? Sí, con la cuestión de confianza también, o con irse y dejar a alguien hasta que se hagan otras nuevas elecciones. Exacto. O sea, lo que sabemos es que en la noche en la que ocurrió todo, Sánchez reunió a su gabinete, reunió a varios ministros y creo que también a Santos Cerdán, secretario general del Partido Socialista. O sea, con ellos se reunió, pero ya ha publicado la carta, digamos. Entonces, ¿quién está hablando ahora con Sánchez? No lo sé. Yo creo que, o sea, lo que ha dicho Pachi López, la versión oficial es que está siendo un momento de reflexión, que el partido está dejando un momento de reflexión a Pedro Sánchez con su familia. Y ha especificado con su familia, digamos, personal, no con su familia política. O sea, aquí la familia política queda a un lado. O sea, que sería su mujer, Begoña, y quizá también algunas voces hablan de una relación más o menos cercana con el expresidente Zapatero. Pero bueno, son todos rumores. Eso quiere decir, no hay una información, al menos por ahora, yo creo que muy clara. De hecho, Zapatero salió hace poco también diciendo que no había hablado con él, pero que le mandaba todo su apoyo. Yo no salió una entrevista diciendo que hay que apoyar a Pedro Sánchez, que Zapatero también sabe mucho del desgaste y de la manipulación y de los bulos, que ya en su momento Zapatero sufrió bastante deshumanización por parte de la derecha. Sí, muchísima. Creo que el precedente más parecido en ese sentido es el de Zapatero, desde luego. Y también es verdad que Zapatero ha estado presente en momentos puntuales muy importantes de la legislatura. Sabemos que tuvo un papel fundamental en la negociación de la amnistía, por ejemplo, que ayudó mucho a desencallarla. Y bueno, pues sí que es un elemento, una figura que ha cobrado muchísima importancia en los últimos tiempos en el Partido Socialista. Y sí, efectivamente, si yo tuviera que poner alguna comparación a todo esto que está ocurriendo ahora con Pedro Sánchez y a los ataques, creo que sí, a los que recibió Zapatero, y no hace falta poner ejemplos porque ya nos acordamos perfectamente de lo que ocurrió con Zapatero, pues fue brutal, la verdad. Sí, recuerdan por aquí, por ejemplo, el ataque a sus hijas, que es verdad que fue también un punto... Claro, o sea, aquello creo que sentó un precedente muy lamentable, el ataque a las hijas de Zapatero, y lo estamos un poco en otro sentido, reviviendo ahora, cuando ya entra la familia, o sea, cuando ya digamos que las críticas y los ataques y las estrategias exceden la figura del político o de la política y entramos en la familia, pues creo que es un límite que, bueno, estaría muy bien que no lo traspasáramos. Oye, y desde el punto de vista periodístico, ¿cómo se es periodista y además periodista dando información de actualidad diariamente en 2024 con todos estos bulos, que evidentemente son bulos, pero tienes a veces que investigar algunos para ver si es verdad, si no, contrastar? ¿Cómo es el día a día ahora? Pues, claro, yo llevo casi un año más o menos haciendo periodismo político, quiero decir que yo, la realidad con la que yo he crecido y vivido, yo tengo 28 años, es esa. O sea, quiero decir, yo no conozco un periodismo antes de la maquinaria de bulos y no conozco un periodismo antes de tener que tener un ojo todo el rato puesto en el fact-checking porque te la pueden colar, quiero decir. Es decir, además también ahora entramos en una época, y no se puede ponernos ahora a teorizar sobre el periodismo, pero entramos en un escenario ahora incierto con todo el tema de inteligencia artificial, va a ser muy difícil poder discernir lo que es real de lo que no, con lo cual sí, sí, o sea, el día a día es intentar, o sea, yo creo que el antídoto para no tragar tebulos es intentar ir a las fuentes, o sea, intentar ir directamente a las fuentes, preguntar lo que ha ocurrido y sobre todo no tener prisa para publicar, o sea, hay que respetar un poco los tiempos del periodismo y los tiempos del periodismo muchas veces van en colisión directa con lo que demanda ahora mismo la industria, que es que publique rápido. O sea, tú, si publicas muy rápido, tienes probablemente más visitas que si no publicas rápido y hay veces que no puedes hacerlo porque hay que contrastar todo. Nosotros, por supuesto, a un público eso lo llamamos a rajatabla. Hablo de público porque es donde trabajo, quiero decir, estoy convencido que en el 99% de los casos también es así, ¿no? Pero el control de lo que se publica y lo que no y la fiabilidad de las informaciones es que si no existe, el periodismo pierde todo su sentido. Quiero decir, ya estaríamos hablando de otra disciplina. El periodismo tiene que cumplir con la verificación pero no a través de un portal que se dedique a eso, que está muy bien que exista también, sino del propio periodista. Sí, es verdad que durante mucho tiempo se habló de que en estos tiempos hay mucha gente que se ha visto sobrepasada. Tú no porque es verdad que has crecido ya como ahí y en ese ámbito ya te has desarrollado profesionalmente en ese contexto. Pero hay gente que no está acostumbrada a que le intenten colar bulos todo el rato, que lo hemos hablado aquí alguna vez cuando hemos visto a alguien en televisión de repente decir un bulo que ya está diciendo todo el mundo en redes que es un bulo, que es como, ostras, es que hace falta meter ahí un componente de educación también para los periodistas, que mucho seguro lo harán sin querer porque luego trae un profundo daño profesional, pero una educación para los periodistas para saber detectar más o menos un bulo y no lanzarse a la piscina de primeras. Total, es que también estamos en un momento en el que se hace, hay aparatos, que aparatos me refiero con intereses, que se dedican a eso, a intentar colar esos bulos. Quiero decir que no es fortuito, no es una cuestión que digas, ostras, qué lástima, nos ha tocado vivir esta época de periodistas que tiene esta idiosincrasia. No, no, no. Hay gente que está haciendo trabajo para que tú te traigas un bulo. Entonces, bueno, sabiéndolo, o sea, yo creo que hoy por hoy, sabiendo que eso es así, ya prácticamente te diría que no hay excusas. O sea, tú sabes que lo que te llegue, evidentemente hay red flags, ¿no? O sea, si te llega algo de una forma o de otra, pues sabes si tienes que desconfiar más o menos, ¿no? Sí. Pero, oye, a todo el mundo le puede pasar, ¿eh? Imagínate que la semana que viene me como un bulo morado y estoy aquí retratadísimo. A todo el mundo le puede pasar, pero hay que poner cortafuegos, yo creo. Totalmente. Oye, Samuel, pues muchísimas gracias por venir a charlar un rato con nosotras y mucho ánimo, ¿eh? Por el fin de que te queda por delante. A tope, a terminar ya y luego el fin de pues a pasárselo bien y ya está. A tope, sí, la semana que viene ya veremos, ya veremos que surge la semana que viene. Un abrazo, Samuel. Igualmente, chao. Gracias, hasta luego.